Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Java. En esta ocasión veremos el tema de interfaces. Bueno, para esta ocasión haremos un ejemplo sumamente sencillo y práctico, en el que tendremos tres clases. La clase computadora, una clase auto y una clase televisión. Para estas tres clases vamos a tener los mismos atributos. El atributo modelo que va a ser string y va a estar en todas las clases. Aparte de eso vamos a tener métodos. Vamos a tener el método encender y el método apagar. Y los vamos a implementar en las tres clases. Ahora bien, como pueden ver aquí yo tengo una interfaz que se llama iOnOff y que tiene los métodos encender y apagar. Bueno, ¿para qué me sirve esta interfaz? Esta interfaz me sirve básicamente para obligar a que las clases computadora, auto y televisión implementen los métodos encender y apagar. Es decir, la finalidad de una interfaz es la de definir el formato que llevarán los métodos de ciertas clases. Bien, a continuación implementaremos el código. Abrimos NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Yo le pondré tutorial 18. Bueno, para esta ocasión quitamos esta opción que dice Create Main Class y damos en Finalizar. Bien, aquí lo que haremos es crear tres paquetes. Un paquete que se llame Principal, desde donde ejecutaremos el programa. Un paquete que se llame Clases. Y un paquete que se llame Interfaces. Bien, en el paquete principal vamos a crear una clase que se llame Principal. Le pondremos el mismo nombre del paquete. Y en el paquete Clases crearemos las tres clases que les mostré anteriormente. La clase Computadora, la clase Auto y la clase Televisión. Computadora. Auto y la clase Televisión. Bien, a continuación crearemos nuestra interfaz. Seleccionamos New y escogemos Java Interfaz. Y le pondremos el nombre I. On, off. Recuerden que el nombre de una interfaz siempre comienza con la letra I. Y a continuación el nombre que ustedes le quieran dar a la interfaz. Y damos clic en Finalizar. Bien, algo que deben saber es que en una interfaz implementaremos métodos. Pero la característica de esos métodos es que van a ser públicos y abstractos. Es decir, que van a poder ser accesibles desde cualquier otra clase. Y además su implementación no estará aquí. Bien, ahora implementaremos los métodos Encender y Apagar. Colocamos Public, Abstract, Void, Encender. Y a continuación el segundo método. Public, Abstract, Void, Apagar. Deben tener en cuenta que siempre los métodos de una interfaz van a ser públicos y abstractos. Es por esa razón que si quitamos las palabras Public y Abstract, igual nos va a seguir funcionando. Ya que Java pone por defecto que los métodos sean públicos y abstractos. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es implementar nuestra interfaz en las clases Auto, Computadora y Televisión. Hacemos esto para obligar a que estas clases usen los métodos de la interfaz. Colocamos Implements y a continuación el nombre de nuestra interfaz. Y On. Bien, como pueden ver aquí nos marca un error. Esto se debe a que la interfaz está en un paquete distinto. Es por eso que debemos antes importarla. Damos clic en Add Import. Bien, la hemos importado. Hacemos esto para las demás clases. Copiamos esta parte de aquí. Y la pegamos aquí. Bien, como pueden observar, automáticamente nos ha marcado un error de compilación. Esto es debido a que la clase Auto aún no ha implementado los métodos encender y apagar de la interfaz. Para solucionar esto simplemente damos clic en este foco de la parte izquierda y seleccionamos Implementar todos los métodos abstractos. Bien, como pueden ver, hemos implementado los métodos. Encender y apagar. Y que están sobrescritos. Deben recordar que una interfaz es similar a una clase abstracta. Ya que como pueden ver, una interfaz tiene métodos abstractos. Al igual que una clase abstracta. Pero la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz es que en la interfaz todos sus métodos son abstractos. En cambio, en la clase abstracta pueden haber tanto métodos no abstractos como métodos abstractos. Bien, implementamos igualmente los métodos en la clase computadora y también en la clase televisión. Y a continuación pondremos un mensaje para cada uno de ellos. En el caso de la clase auto, pondremos el auto se enciende. Y aquí pondremos el auto se apaga. En la clase computadora en la clase computadora. Haremos algo similar. Ponemos... La computadora se enciende. Y... La computadora se apaga. Hacemos lo mismo en la clase televisión. Bien, como pueden ver, hemos implementado los métodos encender y apagar. Que están sobrescritos. Como pueden ver aquí en la gráfica. Tenemos la clase computadora, auto y televisión. Y los métodos encender y apagar para cada uno. Y que cada clase implementa la interfaz y on-off. A continuación lo que haremos es definir el atributo modelo. Private. String. Modelo. Y hacemos esto para las tres clases. Bien, para los que no saben, lo que ustedes ven aquí es un diagrama de clases. Bueno, esto nos ayuda básicamente a sintetizar todos los atributos y los métodos que tenemos en una clase. Para que podamos entender de una mejor forma el funcionamiento de nuestra clase. Bien, a continuación lo que haremos es crear un constructor. Lo hacemos dando clic derecho. Seleccionamos insertar código. Escogemos constructor. Y seleccionamos el atributo que ustedes ven ahí. Y colocamos generar. Bien, hacemos esto para las demás clases. Bien, ahora por último lo que queremos es que desde nuestra clase principal ejecutaremos el programa. Para eso creamos el método main. Lo podemos hacer escribiendo psvm y presionando la tecla tab. A continuación, creamos un objeto de cada clase. Como pueden ver, para que esto funcione, antes debemos importar cada clase. Bien, ahora por último lo que queremos es que desde nuestra clase principal ejecutaremos el método de la clase 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 de la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, como pueden ver hemos creado un objeto de cada clase Y a continuación usaremos los métodos encender y apagar para cada clase Colocamos auto.apagar y auto.encender Para el caso de la computadora ponemos compu.apagar Y compu.encender Y lo mismo para la clase televisión Apagar Y encender Bien, a continuación ejecutamos el programa Y como pueden ver se ha ejecutado satisfactoriamente Con los métodos apagar y encender para cada clase Bien, ahora lo que haremos finalmente Es ver el concepto de polimorfismo con interfaces Esto se refiere en que podemos crear una variable de tipo interfaz En la que podemos almacenar cualquier objeto de las clases que la implementan Es decir, vamos a crear un objeto de tipo interfaz Colocamos i on off Y el nombre del objeto le pondremos o vj Para que funcione importamos la interfaz i on off Bien, y a esta variable le asignaremos Un objeto de las clases que implementan Pondremos que es igual a new Televisión Y colocamos el parámetro De la misma manera Utilizando esta variable o vj Le asignamos otro objeto de las clases que implementan Igual Igual a new Computadora Y hacemos lo mismo Para la clase auto Bien Lo que hemos hecho es crear una sola variable De tipo interfaz A la cual le hemos asignado distintos tipos de objeto Primero un objeto de tipo televisión Luego uno de tipo computadora Y finalmente uno de tipo auto Con lo que ya hemos usado el concepto de polimorfismo A continuación Hacemos el llamado de los métodos Encender y apagar Para cada clase Y aquí pondremos un mensaje A continuación Usamos Polimorfismo Con Interfaces Y aquí pondremos un mensaje Que diga Aquí no usamos Polimorfismo Bien Por último Ejecutamos el código Y como se pueden dar cuenta Se ha ejecutado satisfactoriamente Con los métodos Encender y apagar Para cada clase Y usando el concepto de polimorfismo Para el primer caso Y para el segundo caso Que no usamos el polimorfismo Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Recuerda seguirme en las redes sociales Para cualquier duda o sugerencia No olvides suscribirte al canal Y nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte al canal